Siguen los combates en Siria. Aviones del ejército sirio han bombardeado posiciones del ejército rebelde en Rastán, a una veintena de kilómetros de Homs, en la mañana del lunes. También se han registrado combates, al menos en las localidades de Hamá, Latakia y Alepo. El coordinador de la oposición en las conversaciones de Ginebra ha denunciado el bombardeo del gobierno sirio y de sus aliados en varias zonas civiles. Este hospital de Homs recibe a los heridos de los bombardeos de la mañana del lunes. A pesar del alto del fuego acordado a finales del mes de febrero con la mediación de Estados Unidos y Rusia, al día de hoy el gobierno y la oposición siria se acusan mutuamente de violarlo. En Ginebra la oposición pidió a las Naciones Unidas el aplazamiento de las negociaciones de paz hasta que cesen los ataques en Siria.